Bien, ahora sí parece. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Por unos problemas técnicos aquí, una falla de internet, recién estamos enviando este webinario. Vamos a iniciar. Yo soy Jano Reyes, desde la República Argentina, representando Sky World Community. Sin más demora, vamos a iniciar este webinario de tecnología de Skyway, el nuevo sistema de transporte mundial. Ya mismo les comparto la pantalla para que puedan ver este video de introducción, presentación de la tecnología del nuevo sistema de transporte mundial Skyway. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, perfecto. Espero que les haya gustado esta pequeña presentación. Es tan solo una introducción de lo que es el nuevo sistema de transporte Skyway. Es algo realmente maravilloso, algo que el mundo estaba necesitando. Hace muchos años, en realidad, que venimos con muchos problemas que son causados por el transporte tradicional. Entonces, era tiempo, ya era hora de que aparezca en todo nuestro planeta una solución, no solo para la movilidad, sino también para mejorar la vida de los seres humanos. ¿En qué sentido? Sabemos que todo el sistema de transporte actual contamina muchísimo el ambiente. Sabemos que uno de los grandes problemas también es el tema de los accidentes de tránsito. Miles y millones de personas mueren segundo a segundo en todo el planeta. No solo personas, sino también animales. También es destruida toda la ecología para poder instalar estos sistemas de transportes tradicionales. Así que hay muchos problemas a los cuales Skyway, a través del Fondo de Inversiones Skyworld Community, al cual estoy representando, viene a traer una solución realmente radical. Nosotros ahora vamos a presentarles directamente desde aquí toda la tecnología de Skyway. No sin antes presentarme, como les dije antes, yo soy Jano Reyes, represento a este Fondo de Inversiones Skyworld Community. Yo estoy directamente transmitiendo desde la República Argentina. Para hablarles un poco de mí, soy especialista en network y neuromarketing, conferencista y motivador, formador de líderes y equipos de producción. También soy presentador de negocios y productor de eventos internacionales. Obviamente, como estoy también en la compañía hace un tiempo ya, también soy empresario independiente dentro de Skyworld Community. Así que es para mí un placer, como siempre, presentarles la tecnología del sistema de transporte Skyway. La compañía ha analizado a lo largo de un tiempo que es importante siempre hacer, obviamente, un análisis de mercado y hemos descubierto, como ya muchos de ustedes saben, algunos de los problemas que nos aquejan a la humanidad son los problemas de sobrecarga en las rutas, la sobrecarga del transporte. Eso quiere decir la cantidad de vehículos que supera las capacidades de las carreteras. Entonces, eso realmente trae muchos problemas. Por ejemplo, las demoras necesitan llegar de un tiempo a otro, salir de su casa y llegar al trabajo. Realmente una carretera sobrecargada trae muchos inconvenientes. Por otro lado, otro de los problemas también que existen es la falta de seguridad. Esto se debe a todos los accidentes de tránsito que se habían mencionado anteriormente. Por otro lado, también la contaminación ambiental, lo que ya estábamos hablando. Los contaminantes no cesan de emanarse por estos escapes de los vehículos tradicionales y cada vez hay alguna que otra compañía automotriz que se está habituando o se está concientizando de que realmente hay que reducir la contaminación ambiental. Pero no son todos todavía y eso es el problema. Por otro lado, hay un alto consumo de energía. Eso también trae muchos problemas a la población humana. Entonces, viendo estos problemas, es que la compañía aquí a través de estas imágenes vamos a mostrarle ya gráficamente de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, la congestión del tráfico se produce cuando el volumen de tráfico o de distribución normal del transporte genera una demanda de espacio mayor que el disponible en las carreteras. Eso es cierto. Cada vez tenemos menos espacio físico. Entonces, también esto sucede no solo en las carreteras de los vehículos terrestres, sino también en las rutas marítimas. Vemos ahí lo que había sucedido, como muchos de ustedes ya saben, en el canal de Suez, cuando se había atascado un barco carguero gigante y esto generó muchísima pérdida a muchas compañías, muchas industrias del mundo por este atasco del barco en el canal de Suez. Eso también generó un inconveniente. Ahí ven otra imagen que puede graficarles esto que estamos hablando. También lo que hablábamos, ¿no? Ahí lo vamos a ver todo graficado. Los problemas ambientales que no solamente son causados por los sistemas de transporte, sino también por muchas compañías, muchas industrias que tienen que ver con todo esto. Entonces, aquí también vamos viendo cómo, aparte de la destrucción, en lo que es la parte ecoambiental, también cuando se van a construir nuevas carreteras, todo un sistema trabajando, todo un equipo trabajando de personas, empresas y demás, se ven obligados a tratar de reducir el espacio ecológico que tenemos, que puede ser un bosque, por ejemplo, como en este caso. Pero eso, ¿a qué se debe? A que cada vez hay menos espacio físico en el planeta. Entonces, para poder implementar nuevas rutas, nuevas carreteras, tienen que abrirse espacio destruyendo la ecología. Y eso, por ende, nos destruye a todos. Hemos analizado también de que tenemos un gran consumo de energía. Por ejemplo, el 91% de energía consumida está focalizado en el carbón, en el gas, en el petróleo y la energía nuclear. Muy pocos, es como yo les decía anteriormente, están implementando los vehículos híbridos que tienen en realidad energía eléctrica. Pero eso también ocupa una parte de la energía del planeta porque no funciona con energías renovables a través de una forma independizada de obtener esa energía eléctrica como paneles solares y demás, sino que obtienen energía de toda la que hay en el planeta. O sea, en síntesis, se está haciendo un avance, pero no es total. Se está dando pasos de evolución, pero no es total y no vienen todavía a solucionar los problemas radicales de la humanidad en el planeta. Aquí podemos ver, ya entrando en tema de motores, de vehículos, podemos ver cómo desde los inicios de la creación del automóvil ya la gente gozaba de esta posibilidad de trasladarse de una manera diferente a cómo lo hacían antes, porque antes del automóvil se utilizaba la propulsión a sangre, como se llama, ¿no? Los vehículos como carruajes que eran movilizados por la fuerza de los caballos. Tenemos esta imagen antigua que nos grafica cómo era al principio el diseño de los vehículos, pero también vamos a ver que la automotriz, la industria automotriz fue teniendo algunos avances poco a poco, como por ejemplo en el diseño, miren ustedes, comparen una imagen y otra, cómo era el diseño de los vehículos, esto se debe a que la ingeniería va avanzando también, las ideas, los diseños, los proyectos, miren a lo que ha llegado hoy en uno de los nuevos de vehículo, la industria automotriz. Acá tenemos un vehículo Lamborghini, el Lamborghini Tron, es totalmente diferente, una tecnología impresionante aplicada en estos vehículos de cuatro ruedas, pero vamos a detenernos ahí. Sí puede cambiar la estética, inclusive puede cambiar la combustión del vehículo, puede ser eléctrico, pero no trae un problema totalmente que solucione todo en la seguridad de las personas, porque sigue siendo un vehículo de cuatro ruedas que se va a movilizar sobre la tierra, sigue estando propenso a sufrir accidentes o a causar accidentes, de hecho ya hay muchos de estos vehículos eléctricos que causaron accidentes fatales y lo vamos a ver ahora más adelante con las imágenes que nos acompañan. En los trenes también hemos tenido una evolución en el ferrocarril tradicional en el diseño del vehículo. Hay algunos trenes que son eléctricos, pero no dejan de consumir la energía del planeta. Por ejemplo, yo a estos trenes quedaría a los mismos vehículos, a los mismos trenes y vagones y máquinas en alguna parte o en algún sector de los paneles laterales o superiores, les pondría paneles solares para que tengan energía renovable, pero bueno, esto todavía no se ha implementado en el mundo. Entonces, lo que yo les decía, también se ha visto la evolución en algunos motores eléctricos, que son los que ya están, y acá tenemos a una personalidad muy conocida en toda la tierra, diríamos, como es Elon Musk, el titular de la compañía Tesla, presentando uno de los vehículos de sus nuevos modelos híbridos con propulsión eléctrica. Pero vamos a ver aquí qué es lo que ha pasado con Tesla a través de sus diseños. Tesla reconoce el segundo accidente mortal en los Estados Unidos con un coche que circulaba en piloto automático. O sea, lo que veníamos anunciando anteriormente, se está buscando mucho la evolución en el diseño, pero no en la seguridad para las personas. Y después, ¿qué es lo que pasa? Hay que lamentar accidentes fatales. Acá tenemos en contraposición con lo que yo les mostraba como es Elon Musk. Acá tenemos una persona con muchísima más experiencia, pero en realidad no experiencia comparativa en los negocios, sino un ítem muy importante en la ciencia. Es un científico. Es una persona que tiene más de 70 años y tiene una experiencia de recorrido importante de su vida creando, creando cosas, creando inventos científicos. Tiene más de 20 monografías. Esta persona también se destaca muchísimo por su valor por la humanidad. Miren cómo hay cosas muy importantes a la hora de poner en la balanza. El valor por la humanidad y el valor por el dinero, ¿no? Como podemos ahí comparar entre Anatoly Unisky y Elon Musk y Elon Musk, el valor por buscar proyectos que hagan bien a todos los seres humanos y buscar proyectos en realidad que le hagan bien a uno mismo. Miren esa diferencia. Se trata del ingeniero y doctor Anatoly Eduardovic Unisky. Anatoly Eduardovic Unisky es el creador de toda la tecnología que realmente viene a traer a toda la civilización humana y a todo el planeta soluciones radicales en todos los problemas que habíamos mencionado anteriormente y a través de un sistema de transporte mundial que es ecológico, futurista, de diseño totalmente innovador, por otro lado, muy seguro y veloz. Son algunas de las características nada más que tiene el nuevo sistema de transporte mundial Skyway. Ahí lo ven detrás de Anatoly Unisky, uno de los vehículos que ha diseñado para todo lo que es sistema de transporte Skyway. Esto que ustedes ven aquí es una vista aérea, una vista panorámica aérea de lo que es el centro de innovación de nuestra compañía allá en Bielorrusia, Marina Gorka, cerca de Minsk. Tenemos 36 hectáreas en este Eco Tecnoparque es donde se va todo, todo, todo se va diseñando, se va creando. También tenemos para mostrarles qué es lo que ha creado Anatoly Unisky. Skyway. Skyway es el sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo a lo largo de los rieles de hilos de alta resistencia. Algunos de los beneficios porque como lo dice aquí está elevado sobre la superficie de la tierra, se mueve sobre el suelo, o sea, no va afirmado en la tierra sino en estas vías aéreas, está por el cielo, entonces no produce atascos ni embotellamientos. Aquí las personas pueden movilizarse totalmente libres y sin miedo de llegar tarde a ningún lado porque esto va por arriba. Sin contaminaciones porque es todo ecológico, funciona con energías renovables y por otro lado no tiene fronteras. Es una característica muy importante de Skyway de que no tiene fronteras. ¿Qué es lo que significa que no tiene fronteras? Significa que esto se puede instalar en cualquier terreno y en cualquier tipo de superficie. Desde el desierto con una superficie complicada y caliente, una montaña, lugares de nieve, lugares de roca, lugares inclusive donde hay agua, se puede implementar el sistema de transporte Skyway. Realmente no tiene fronteras que detengan esta implementación del nuevo sistema. Miren esto que está acá. Esto es lo que ha logrado Anatolio Yuniski, lo que él ha logrado realmente es algo histórico, histórico para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ha logrado elevar las vías al cielo. Lo que estuvo por cientos de años en la superficie de la Tierra fue al cielo. De la única forma que nosotros creíamos que podíamos solucionar tantos problemas causados por el transporte existente actual, el transporte tradicional, era ocupando un espacio diferente, porque toda la Tierra cada vez está careciendo mucho más de espacio físico. Entonces, ¿cómo se podría solucionar todo? Tenemos que ir a donde no está ocupado el espacio, que es la parte aérea. No una elevación tan alta, porque más arriba está interferido por los aviones. Entonces, Anatoly Ioniski entendió y se dio cuenta que ocupando un espacio aéreo intermedio íbamos a solucionar muchos problemas existentes y realmente ha sido todo un acierto. Él ha subido las vías al cielo, pero no son las vías comunes, no son las vías de trenes de ferrocarril común. Ha logrado un invento, porque eso es también algo que lo destaca, es un científico que está creando permanentemente y él ha inventado este tipo de riel. Es una caja hueca donde está rellenada por materias poliméricas, también ven ahí ustedes cómo está dotado de cables de acero tensados, esos cables de acero tensados van por dentro del riel y está con una doble cobertura de zinc y de muchísimos metales más, diferentes aleaciones que han logrado que este metal sea anticorrosivo y que tenga una durabilidad de 100 años, la estructura de la vía. Miren ustedes, realmente de esta forma como lo que él ha creado y ha diseñado es algo histórico para toda la humanidad. Miren aquí, ya una foto totalmente real, tomada en el ecoparque tecnológico en Bielorrusia, esta es la vía rígida, en esta vía rígida se pueden movilizar dos sistemas de transporte a la vez, dos vehículos diferentes, abajo tenemos el unibus para el uso en ciudad, para el uso de traslado de pasajeros, esto es para 14 personas y arriba tenemos el vehículo de alta velocidad como es el uniflash que alcanza los 500 kilómetros por hora, este vehículo para larga distancia, o sea, con esto les estoy mostrando que así como podemos movilizar un vehículo de uso urbano de pasajeros por debajo, por arriba puede estar viajando un vehículo de alta velocidad, miren ustedes lo que ha logrado Anatoli Yuniski, esta es otra imagen que nos acompaña también tomada allí en el ecoparque de Bielorrusia, un tipo de vía aquí para este vehículo y allá vemos otro tipo de vía flexible para el unibus, vamos a citar una de las palabras, uno de los pensamientos de Anatoli Yuniski de sus propias palabras, él dice nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como por ejemplo de la aviación, el ferrocarril y el automóvil, constructor general de Skyway Anatoli Yuniski, o sea, que esto es realmente todo lo que él está creando es una nueva industria, es una nueva industria, entonces realmente ha dado un salto bastante grande a Anatoli Yuniski con la creación de todo esto. Aquí les estoy mostrando una imagen del vehículo Unicar Tropical, esto es un diseño que realmente ha sido creado para instalarlo en los Emiratos Árabes, realmente había que hacer cambios, había que hacer algunas modificaciones, dado a las condiciones climáticas de los Emiratos Árabes tenemos 60 grados de calor, entonces todo el material debe ser resistente a eso, se le ha agregado un doble sistema de refrigeración y es resistente a las tormentas de arena también. Esto ya fue creado para los Emiratos Árabes, nosotros allí ya hemos realizado las pruebas correspondientes y les voy a mostrar ahora en esta galería algunos de los diseños que tenemos, como por ejemplo el Unicar U4-430 es el nuevo ritmo de ciudad, miren ahí qué bonito diseño, la verdad que uno lo ve y se queda cada vez más maravillado de los diseños de nuestros vehículos. También tenemos aquí el Unibus U4-210 para viajes cómodos para todos a diario, esto es para el transporte público de pasajeros. Qué hermoso viajar en estas cabinas, en estos vehículos del futuro que ya son una realidad, qué hermoso viajar con ese confort, cómo tiene que viajar el común de la gente todos los días, ¿no? Aquí tenemos el Unibus U4-220 para rutas diarias en un nuevo nivel. ¿Te imaginas ir a tu empleo, a tu trabajo o a cualquier otro destino en uno de estos vehículos? Muy dentro de poco va a estar implementado por todos los países del mundo. Y aquí está lo que les hablaba anteriormente, esto que es el Uniflash más rápido y seguro como nunca antes. Este es el vehículo de alta velocidad que tiene nuestra compañía. Hoy en día es el más veloz del mundo, alcanza hasta los 500 kilómetros por hora. esto es para unir países, un país con otro, un estado con otro en un tiempo mucho más rápido y mucho más seguro. Se dice que viajar en este vehículo de alta velocidad es como viajar en un jet privado de lujo con el mismo confort pero con mayor seguridad. Sabemos que los aviones no están sostenidos en nada. Sin embargo, este sistema de transporte viaja por una vía aérea. Ya vamos a ver las características de seguridad. Esto es el motor, esto es el corazón de propulsión del sistema de transporte de Skyway. Todo funciona con energías renovables, tiene motorización en cada uno, en cada una de sus ruedas. Miren ahí, esto es sin toda la estructura externa, esto es el motor y cómo está diseñada toda la parte eléctrica. Ahora van a poder ver lo que yo les decía, viajar en alta velocidad pero con mayor seguridad. Esto es el sistema de antidescarrilamiento en las vías de nuestro transporte Skyway. Tenemos rodamientos que van por la parte superior de la vía o como se le llama también por la cabeza del riel y por los laterales, por el costado tenemos otras ruedas más que es un sistema de anclaje que se agarra así como una pinza pero al mismo tiempo va en rodamiento. Eso es lo que brinda total seguridad a las personas y a las cargas con Skyway. Sabemos también que hay una comparación en la creación de los diseños de nuestros vehículos. Todo esto pasa por túneles de viento a la hora de hacer el diseño aerodinámico. ¿Para qué se hace todo eso? ¿Para qué toda esa tratativa de ingeniería? Para que se pueda aprovechar mejor la fuerza del viento, lo que es las leyes de la física aquí están muy bien aplicadas porque como les decía Anatoly Junisky es un científico, una persona de muchísima experiencia entonces tiene todas las cualidades y todo el conocimiento para saber aplicar las leyes de la física en la creación de estos vehículos. Miren la comparativa con un vehículo común y corriente terrestre, cómo se rompe ahí todo el circuito de las ráfagas del viento y no lo convierte en aerodinámico, eso hace que consuma muchísima más energía el vehículo. Sin embargo, el vehículo de Skyway puede reducir a 0,65 comparado como a 0,4 el consumo de energía. Eso es saber aplicar la sabiduría, las técnicas y todo lo que tiene que ver con la física para el mayor uso de la naturaleza, un recurso natural como el viento para consumir menos energía y alcanzar velocidades mayores. Esa es la finalidad aquí también vamos a ver otra característica de nuestros vehículos, ahí ven el unibus como está colocado ahí, se está haciendo todos los trabajos técnicos correspondientes, pero en este momento les voy a hablar del sistema de cámaras con el que está dotado cada uno de nuestros vehículos. Miren esa imagen, ahí ven dos lentes muy potentes y ya les voy a explicar para qué sirve este sistema de cámaras que tienen los vehículos de Skyway. Ese sistema de cámaras sirve para el reconocimiento a través de la inteligencia artificial de todos los movimientos alrededor, al frente y detrás de nuestros vehículos. con esto nosotros estamos haciendo realmente un sistema de transporte inteligente, ya estos vehículos saben reconocer todo lo que hay alrededor a través de este sistema de cámaras de última tecnología que está implementado en cada uno, esto funciona con inteligencia artificial y cuando uno va caminando por delante de la vía el vehículo directamente se detiene, así vea un objeto o una persona el vehículo se detiene, si ese objeto se acerca al vehículo de Skyway el vehículo de Skyway retrocede porque el sistema de inteligencia artificial entiende que debe accionar de la manera correspondiente para que no se cause ningún tipo de accidente. miren ustedes cómo hemos avanzado con toda la tecnología y esto está siendo aplicado en este sistema de transporte que es algo realmente único en el mundo. Hemos hecho un análisis del mercado en todo el mercado del transporte existente comparado con Skyway y hemos cerrado en la conclusión de que la implementación del sistema de transporte Skyway es mucho más económico que implementar cualquiera de los transportes existentes como la aviación el transporte terrestre ferrocarriles o vehículos marítimos. También acá tenemos otro análisis que tiene bajo costo de capital en los gastos de explotación gana Skyway porque es mucho más económico no hay que destruir bosques ni crear pavimentos para poder implementarlo tiene un muy bajo consumo de la energía comparado con todos los demás es de mayor capacidad a la hora de trasladar personas porque puede trasladar mucha cantidad de personas en una hora gracias a la disponibilidad de que los vehículos son más reducidos en su capacidad pero pueden viajar mucho más rápido que un vehículo tradicional existente. Por otro lado en la polución ambiental también gana Skyway por lejos no contamina no causa accidentes de transporte también Skyway es primero en eso entonces en todas estas características sabemos que realmente tiene el 100% de efectividad de conveniencia en todo lo que es la contaminación los accidentes y en el costo de implementación no solamente tenemos un sistema de transporte para el traslado de pasajeros sino que también tenemos la parte de logística y cargas podemos trasladar por estas vías aéreas diferentes tipos de cargas tanto sólidos como líquidos tanto cargas pequeñas medianas y grandes cargas esto es realmente impactante y de hecho ya está siendo muy llamativo para muchas industrias del mundo que vieron esto que tiene Skyway esta posibilidad de poder trasladar por arriba hasta contenedores marítimos como ustedes ven aquí en esta imagen de la izquierda las plataformas Unicom pueden movilizar los contenedores de 6 y 12 metros esos que ustedes ven que hoy viajan por camiones que por ejemplo por ahí la industria tiene que esperar hasta una semana o dos semanas hasta que llega la carga desde un punto hasta el otro punto del país con Skyway no sucedería lo mismo cada contenedor marítimo puede viajar por el cielo hasta una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora eso es lo que ha cautivado a todas las industrias que hoy en día ya están interesados en implementar este sistema en sus países porque obviamente todas estas características que tenemos hacen de que esa industria pueda tener una producción multiplicada mucha más producción en un tiempo mucho más rápido y a un costo menor de los sistemas de transporte tradicionales entonces realmente eso es lo que venimos también a brindar como solución también para las cargas aquí ven las presentaciones de los diferentes vehículos de carga que tenemos como les decía las plataformas Unicom U4-192-01 tenemos el Unitrack U471 que directamente podemos cargar mercancía sólida o líquida el Unitrack U4-131 de menor porte y también tenemos el Unitrack U4 que es para la carga a granel ya sea como por ejemplo granos cereales o también productos de minería aquí algo muy importante para que conozcan todo sobre nuestro sistema de transporte solamente la imagen de algunas sólo de algunas de las patentes que tenemos a nivel internacional de Estados Unidos hasta Japón tenemos más de 83 patentes de nuestro sistema de transporte tanto lo que es la estructura de la vía y los modelos de vehículos bueno vamos a ver ahí está ahora también les muestro aquí tenemos la creación esto es mucho más reciente Skyway ya tiene su propio edificio de cuatro y de nueve plantas de nueve pisos esto es realmente un logro para todos nosotros para toda la compañía vemos ahí fotos debajo cómo está la gente trabajando los especialistas en las oficinas en la otra foto podemos ver todas las personas que están siendo capacitadas todos estos especialistas cada uno de ellos se destaca en diferentes áreas entonces están recibiendo capacitación permanente para que esto sea cada vez mejor y más evolutivo aquí pueden ver una imagen aérea de nuestro nuestro lugar de fabricación miren allí el parque industrial que no me salía la palabra nuestro parque industrial es donde se diseña y se gesta toda esta tecnología de transporte en las imágenes de abajo pueden ver a los especialistas trabajando los ingenieros tanto en la parte del motor las vías todo el diseño aerodinámico los paneles de la estructura de todos los vehículos de Skyway esto que les estoy mostrando acá es la imagen cómo va a quedar terminado nuestro centro de innovación en los Emiratos Árabes específicamente en el Emirato de Sharjah ahí están viendo una de las estaciones y una vía rígida donde por abajo se moviliza un vehículo de pasajeros y por arriba un contenedor les voy a mostrar más imágenes del centro de innovación en los Emiratos Árabes Unidos miren esa mega estructura que se está construyendo allí esto es una imagen aérea de cómo quedaría todo finalizado realmente ya está construida una gran parte del centro de innovación y de hecho ya las autoridades árabes y muchas personas ya pudieron visitar el lugar porque se abrió la posibilidad de que visiten el lugar y esta imagen realmente es totalmente impactante en esta imagen vemos yo yo miro esta foto y es como que como que me emociona ¿no? porque todo lo que estamos hablando de imágenes de ideas de proyectos aquí ya se vio plasmado aquí ya se vio puesto en práctica esas fotos de los vehículos arriba son fotos reales esta foto es todo real como muchas de las que les hemos mostrado pero ¿por qué? apunto y ¿por qué hago hincapié en esto? parece realmente increíble ver a nuestros vehículos suspendidos en estas vías aéreas miren ustedes el unicar el transporte de vehículos de pasajeros arriba el blanco y aquí a la izquierda un contenedor marítimo señoras y señores un contenedor marítimo suspendido en el aire en estas vías aéreas ahí dice el transporte de costo neto desde un dólar cada 100 toneladas por kilómetro esa leyenda realmente está cautivando a todas las industrias del mundo menor costo con una mayor tecnología de transporte y que va a producir la multiplicación de la producción para cualquier industria en el mundo ahí está personal de nuestra compañía allí tanto de la parte de la gerencia la parte de la administración el área de construcción como ven aquí a los operarios allá en los emiratos árabes donde está nuestro centro de innovación es realmente un lujo ver a estos dos sistemas de transporte estos dos vehículos el unicar y un contenedor marítimo en la vía implementada allá en los emiratos árabes esto quizás lo vieron en películas mucho o lo imaginaron pero nuestra compañía gracias a Anatolio Yuniski ya lo hizo realidad bueno otra cosa más que puede crear nuestra tecnología son los las plataformas marítimas el puerto marítimo de Yuniski String Technologies Yuniski String Technologies es la compañía que fabrica todo esto toda la marca Skyway el puerto marítimo de Yuniski String Technologies ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga a granel sin gastos de capital significativos y daños ambientales miren ustedes estas plataformas marítimas que puede crear nuestra compañía con el sistema de transporte Skyway o sea podemos hacer realidad de que los contenedores salgan directamente por arriba por estas vías aéreas sean descargados en la plataforma marítima y colocados en los barcos para la exportación es algo totalmente grandioso hasta aquí hemos hablado de Skyway pero ahora vamos a hablar de lo que del otro proyecto que tiene Anatoly Yuniski la construcción de viviendas ecológicas y las ciudades lineales ecológicas del futuro esto realmente está pensado como todo proyecto que tiene Anatoly Yuniski siempre pensando en el bien de la humanidad y del planeta realmente nuestro planeta necesita sí o sí empezar a recuperar vida mucho ha sido destruido y lo siguen destruyendo todavía entonces es bueno que surjan en la historia de las personas que surjan mentes brillantes como la de Anatoly Yuniski que piense en los demás que piense en el futuro que piense en las próximas generaciones que piense en el planeta entonces él ha diseñado estas ciudades ecológicas son ciudades lineales donde se va a hacer mucho hincapié sobre la ecología todas las viviendas tanto sean de una 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 altura estándar o así sean torres edificios completos todos van a tener energías autosustentables energías limpias y el único sistema de transporte existente en estas ciudades va a ser skyway no va a haber otro sistema de transporte aquí estamos viendo una vista aérea de una de las casas ecológicas miren ustedes aquí en el techo como también están dispuestos los paneles solares para la captación de energía eléctrica qué bonito lugar cómo se da crecimiento a la ecología tanto que lo necesita nuestro planeta para brindar mayor oxígeno limpio para las personas eso casi nadie se está dando cuenta que se está acabando por el mal uso de las energías y aquí tenemos una imagen de una de las ciudades lineales esto es lo que yo les decía el único sistema de transporte existente allí va a ser el de skyway y esto va a generar seguridad en todas las personas y los animales porque nadie va a caminar en la tierra con miedo a ser atropellado por algún vehículo tradicional ese miedo se va a borrar de la cabeza de las personas y van a poder vivir mucho más tranquilos en un ambiente limpio y sano con un transporte totalmente seguro miren también aquí cómo se puede vivir de una manera diferente a quién no le gustaría todo esto a quién no le gustaría vivir en un mundo mejor para muchos en realidad hasta ahora fue un sueño pero nosotros hoy ya tenemos las herramientas para que esos sueños de muchos se hagan realidad pero para que se hagan realidad necesitamos sumar entre todos porque Anatoly Ionisky cuando hizo esto no quiso que lo financiara ninguna entidad financiera bancaria mundial no quiso que lo financiara ningún gobierno específicamente él ha pensado esto para la gente y quiere que sea la gente quienes financien esto es así que gracias a la gran respuesta de inversores de más de 200 países con los que contamos hoy y diferentes regiones han invertido han creído en este proyecto lo vieron necesario para la humanidad y déjenme decirles que día a día siguen invirtiendo de todas partes de cada rincón del mundo hay personas que ingresan quieren aportar para que esto realmente sea globalizado exista en todos los países y hemos llegado de 15 etapas de desarrollo hoy estamos en la etapa 14 en la fase 2 de la etapa 14 si hemos tenido esa respuesta de inversores de más de 200 países quiere decir que lo que estamos presentando es realmente algo totalmente o sustancialmente necesario para la vida humana y la vida del planeta nosotros aquí en esta imagen le mostramos las diferentes etapas por las que ha ido pasando nuestra compañía desde el año 1978 donde fue la etapa de la tecnología del desarrollo de la tecnología del 2014 al 2015 la etapa de la ingeniería en el 2016 la construcción del 2017 al 2018 la demostración y certificación es allí cuando se empezó a construir el centro de innovación y certificación en los Emiratos Árabes en el 2019 al 2020 la etapa de implementación y ahora estamos en el año 2021 donde seguimos evolucionando desarrollando este sistema de transporte mejorándolo cada vez más ya Anatoly Dionisky está teniendo reuniones conversaciones con diferentes países del mundo como por ejemplo la India Rumania Australia de Latinoamérica con Perú Eslovaquia y con muchos países más para hablar con la gente hablar con las industrias hablar con los empresarios que realmente quieren implementar este nuevo sistema de transporte en diferentes naciones eso habla de que realmente esto ya está siendo un éxito total para mí ya fue un éxito haber hecho realidad el sueño de Anatoly Dionisky la creación de un sistema de transporte que traiga muchas soluciones a la humanidad ya fue un éxito la creación ahora vamos por la implementación en diferentes países del mundo y hacia eso estamos encaminados porque hay muchos países que ya están derivando fondos para reservar la construcción de este sistema de transporte en sus naciones ahora vamos a la parte que le corresponde al inversor si tú apoyas este proyecto con una inversión realmente hoy tienes un beneficio muy importante que no lo vi ni lo escuché en ningún lado que no lo están ofreciendo en ningún lado ya hubiese sido muy bueno cuando inició Facebook cuando inició Amazon cuando iniciaron grandes corporaciones internacionales que te hubieran dicho quieres ser dueño junto a mí quieres ser dueño de esto quieres unirte a mí y también ser dueño y tener la posibilidad de recibir parte de la ganancia de toda la facturación que vamos a tener de aquí a unos años qué lindo que hubiera sido que nos hubieran venido a golpear la puerta o a través de algún tipo de comunicación ofrecernos la posibilidad de ser dueños de esos grandes negocios que hoy en día están facturando trillones de dólares qué lindo hubiese sido pero miren todos utilizamos el servicio de las redes sociales y no somos dueños de las redes sociales todos utilizamos Facebook y nadie nos paga por utilizar Facebook todos utilizamos Instagram y muchas cosas más y nadie nos paga por hacerlo esta compañía esta nueva industria mundial como es Skyway que es la marca del sistema de transporte pero Unisky Stream Technologies a través del fondo de inversiones de Skyward Community hoy te ofrece esta gran oportunidad de convertirte en copropietario o copropietaria de toda esta tecnología a través de tu inversión y estamos trabajando bajo el sistema de crowdfunding eso significa oportunidades para todas las realidades y estamentos sociales y económicos antes había personas que en realidad no tenían oportunidades porque tenían ingresos limitados entonces solamente las oportunidades eran para aquellos que tenían mucho dinero hoy esta compañía puso todo por igual y te invita a ser parte de este gran proyecto para toda la humanidad a través de una inversión esa inversión puede ser desde 50 dólares en adelante si tienes solamente eso lo puedes invertir y vas a tener las futuras acciones de la compañía participaciones o bonos accionarios como le quieras llamar entonces cada vez que la compañía vaya realizando obras y esto sea ejecutado y finalizada cada obra y cuente como facturación para la compañía vas a tener derecho a recibir los dividendos a recibir una porción de ganancia porque también eres dueño es uno de los sistemas de ganancia que la compañía tiene para ti así que yo te invito yo te invito que seas parte porque también cuando la compañía si decide salir a la bolsa de valores empezar a operar en el mercado mundial ya tendrías dos ganancias paralelas independientes una de otra por un lado vas a estar recibiendo ganancias de los dividendos y por otro lado vas a estar recibiendo actualizaciones financieras según la cantidad de bonos accionarios que hayas adquirido a través de la bolsa de valores a medida que según la oferta y demanda crezca el valor de las acciones ya de la compañía tu capital va a ser actualizado y va a ir creciendo tu capital por un lado y por otro así que yo te invito a ponerte en contacto sin perder más tiempo con la persona que te ha enviado la invitación para ver este webinario ponte en contacto que te asesore como tienes que hacer para ser un copropietario de esta compañía a través de un sistema de inversión el que se acomode a tu realidad económica si puedes invertir 50 dólares lo puedes hacer si puedes invertir 100, 500, 1000 lo que tú quieras cuanto mayor sea la inversión mayor cantidad de bonos accionarios vas a tener así que bueno querida gente por mi parte como siempre les digo ha sido un placer algunos detalles de Skyway es que es innovativo se mueve sobre el suelo es de alta velocidad totalmente seguro eficiente de fácil integración y es totalmente ecológico estas son algunas características de nuestro sistema de transporte yo soy Jano Reyes desde la República Argentina orgulloso de representar y pertenecer a esta mega compañía esta nueva industria a través de Sky World Community para Skyway y todos los proyectos que tiene Anatoly Unisky ha sido un placer como siempre gracias por estar aquí y los espero nuevamente en otro momento en otra ocasión donde nos encontremos para hablar de la tecnología de Skyway un abrazo grande a todos y el mejor de los éxitos para cada uno que nos entran